Todavía hay retos por delante en el tema de la procuración y de la administración de justicia. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que nosotros estamos avizorando? Es un cambio total de cómo procuras justicia, de cómo impartes justicia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay una reforma constitucional que marca el necesario cambio en el sistema mismo de enjuiciamiento. Ahora tenemos un sistema mixto entre acusatorio, parte de inquisitivo, todavía con algunas combinaciones. La constitución ha marcado ya un derrotero en donde todos los estados y el Distrito Federal tendremos que alinear una sola forma de enjuiciar que será el sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que va a cambiar? Primero creo que debe de haber un afán de comunicación con toda la ciudadanía, que para esto los medios encargados de este particular serán fundamentales. La gente tiene que saber que ya no habrá tantas personas en prisión, porque este nuevo sistema no persigue que las personas estén en prisión, sino persigue recomponer el tejido social a través de salidas alternativas, a través de justicia alternativa, en periodos previos a lo que sería un internamiento o a lo que sería una sanción privativa de libertad. Cuando esta ciudad se planeó, cuando esta ciudad se fue construyendo, se fue realizando con una visión dispersiva. Es decir, fuiste creando zonas que iban a ser zonas de desarrollo, otras las dejaste como zonas que iban a ser, pues, zonas, digamos, de suelo de conservación. Tú mejor que nadie sabes que esta ciudad tiene más o menos 60% de suelo de conservación, un 40% de suelo urbano. Entonces, así se fue pensando. Pensando, pareciera que toda la gente que puede tener una posibilidad de infraestructura, de desarrollo, de mejoría, de calidad de vida, tiene que estar en lo que es la ciudad central, que la ciudad central la delimitamos precisamente con el circuito interior. Y quizá la ciudad intermedia, que esa la marcas con el periférico. Pero todo lo que queda fuera de eso, pues, parecía que estaba como en otro tema, en otro panorama. Tú precisamente has aludido a estas periferias que se fueron rezagando y que se fueron quedando, pues, con un panorama en donde es agricultura, pero no tengo innovación, en donde tienes ganadería, pero no tienes, pues, nuevos procesos que incorporen algún valor agregado, en donde en partes periféricas de la zona urbana, pues, no tienes acceso a infraestructuras básicas, como podrían ser las vialidades y como podrían ser los temas hidráulicos. Entonces, ¿qué tienes que, o qué se ha estado haciendo ahora? ¿Cuál es la perspectiva? Buscar que se compacte otra vez la ciudad en donde es factible compactarla. En una visión de ciudad compacta en donde tú puedes acercar los servicios y donde sí puedes generar, pues, condiciones de mayor equidad, las partes que ya se encuentran periféricas, esas hay que darles un tratamiento diferente. Por ejemplo, la parte de Milpalta, la parte de Tláhuac, la parte de Xochimilco, hay que buscar el desarrollo económico con lo propio que tienen. La misma actividad de hortaliza te debe de generar mayores posibilidades de crecimiento con un valor agregado, que vamos a revisar precisamente todos los programas sociales. Vamos a revisar, obviamente, la fuerza de cada uno de ellos o la inclusión o la absorción de varios de ellos en otros de los programas, a fin de evitar esto que tú acabas de comentar, que es la dispersión. Como bien señalas, en el Distrito Federal, la búsqueda del desarrollo social está vinculada con que tú cumplas con el principio de universalidad o universalismo. Si tú cumples con este principio, rompes con algo que es la acusación clientelar. En ese trayecto, lo que se busca es consolidar ese programa. Ese programa puede comenzar simplemente como un acuerdo, puede comenzar con un decreto, puede comenzar como una línea de trazo político, hasta llegar a ser, por ejemplo, una ley, que sería, digamos, el máximo nivel. Entonces, habrá que ver cuáles son esos programas que puedes amalgamar y que puedes llevar hacia una sola dirección, cuáles tendrías que modificar, cuáles tienen que ser sustituidos y también qué es lo que tú quieres abarcar. Porque mucho se ha discutido que en el desarrollo social no puedes decir para cuánto me alcanza, sino qué quiero cubrir, qué quiero hacer y veo cómo lo hago, hasta dónde puedo dar esta cobertura. ¿Qué tenemos nosotros que consolidar? Bueno, pues tenemos que seguir, obviamente, con la línea de apoyo a los adultos mayores. Eso está en ley. Tenemos que seguir con la línea de apoyo a las diferentes cuestiones que se ven de la mujer, como es el apoyo a las madres que son jefas o cabezas de una familia, como son los temas de salud, en donde haces también estos programas universales, que tienen que ver y están focalizados también con la mujer. El tema de los jóvenes, que se va, por ejemplo, hacia el programa de prepasí. O sea, hay 3.800.000 personas que están fuera de la afiliación, estando en el Distrito Federal, de la afiliación de los sistemas que se conocen, es decir, del IMSS o del Issste. Entonces, el Distrito Federal tiene que estar preparado para dar esta atención médica. Lo cierto es que el grueso de atención médica del Distrito Federal está en el primero y segundo nivel. El tercer nivel sería muy difícil competir con la federación. Es más, no tendría caso que en este momento dijeras, toda mi política de salud, política pública de salud, la voy a dedicar a construir hospitales para que sean los mejores hospitales en la Ciudad de México, porque ya son los mejores hospitales. Es más, no solo un sistema integral, sino yo creo que un sistema coordinado tendríamos la siguiente ventaja. El Distrito Federal podría atender más primer nivel y podríamos canalizar tercer nivel con la federación. La federación podría despresurizarse de primer nivel y poder darnos mejor servicio para tercer nivel. Entonces, yo creo que ahí sería una política de ganar-ganar, en un esquema en donde despresurizas, por un lado, y tú das la atención preventiva, que en muchos casos eso es lo que se está planteando. En el Distrito Federal, ¿qué pasa? Que como tú bien sabes, pues la educación inicial, la educación básica, no está a cargo, porque no fue descentralizada en 1992. Esta descentralización, yo he reiterado que el Distrito Federal no la quiere tomar, no está en su visión de tomarla, si no es con un cambio de política nacional. O sea, no se trata solamente de dar infraestructura y de hacer alguna aportación de recursos, se trata de que funcione. El Distrito Federal tiene un rezago de infraestructura quizá de 60 a 70 años, en todo lo que tiene que ver con las escuelas, en lo que tiene que ver con mobiliario. Entonces, si te pasan la responsabilidad y te pasan un presupuesto, por muy alto que pudiera ser de 28 mil millones, y te lo vas a gastar en nómina, pues yo no sé quién va a arreglar entonces las escuelas y vas a tener un problema. Hay 13, además hay una aportación, hay un fondo de aportación, que tiene que ver precisamente con la educación, que cuando se modificó la fórmula de las participaciones federales, también afectó, al Distrito Federal le afectó la participación, estas participaciones federales, más o menos con un retroceso de 1.200 a 1.500 millones por año, pero también tuvo una reducción que va más o menos en el 13% en las participaciones para educación. Entonces, con ese panorama sería muy complicado. Desde 2010, todas las fuerzas políticas de esta ciudad, y hablo de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, todos absolutamente los que estaban conformando la Asamblea Legislativa, se pusieron de acuerdo para hacer una reforma al artículo 122 y que esto pudiera modificar la forma de gobierno del Distrito Federal, transitando obviamente a lo que sería después una constitución para el Distrito Federal. ¿Qué ventajas veríamos nosotros? Pues, primero que tendrías una parte de decisión, por ejemplo, de tu techo de endeudamiento, en donde ya no dependerías del trámite que hoy se hace, que pasa por la Secretaría de Hacienda, que después va al Congreso de la Unión, que aún como se dice, bueno, es que esto le da la garantía triple A, porque está respaldado por la Federación. Sí, pero no te está dando la autonomía para determinar cómo es que vas a manejar tu techo de endeudamiento, hasta dónde tienes capacidad, si tienes más o menos la posibilidad de llegar, conforme a tus ingresos, a una mayor inversión. Tienes ahora todavía la limitante de procurador, de designar al procurador, que es un cargo que tiene que ver con la designación del jefe de gobierno, con visto bueno de la presidencia de la República, y tienes todavía la limitante del secretario de Seguridad Pública, que es una propuesta del jefe de gobierno con designación del presidente de la República. Tienes todavía la limitante de poder participar en las reformas constitucionales, como participan los demás estados. Tienes otra limitante más que hoy nos trae a cuenta que el Distrito Federal, de ocho fondos que se distribuyen entre todos los estados, se lo participa en cinco, por las condiciones propias. Entonces, todo esto creo que nos coloca en una situación de desventaja. ¿Cuál sería una visión óptima? La visión óptima sería, primero, reconocer que sí es una ciudad capital, reconocer que aquí van a seguir asentados, aquí van a seguir establecidos los poderes federales, que puede estar en una convivencia sana, que no hay ningún riesgo, porque eso fue un pensamiento histórico, cuando se suponía que si tú dabas autonomía a este territorio, pues cómo iba a estar con la figura presidencial, corría un riesgo la figura presidencial. No hay tal, y yo creo que sí vendría a dar una fuerza, política mucho mejor al Distrito Federal. Sería reconocido ya como una entidad, tendrías todas las atribuciones propias, podrías participar en igualdad de circunstancias, y te da un estatus diferente. Lo que tendrías que hacer es tener un constituyente en la Asamblea, para que tuvieras una constitución. Habría que analizar la conveniencia quizá de territorios más pequeños, territorios más pequeños que los que ahora tenemos de la manera de delegaciones. Ese es un trabajo ya de construcción del tipo de constitución que quisiéramos, pero sí, por supuesto, que cambiaría. Podrías tener tú ejes perfectamente definidos, desde el gobierno central, acompañados con las delegaciones. 15 años no es nada si tú haces las cosas bien. Si la gente ve que es un proyecto homogéneo, que va en una línea política, que sus planteamientos y sus postulados son acordes a lo que está realizando en el terreno de los hechos, porque si decimos que somos de izquierda y que somos de una izquierda progresista, y no se advierte eso en las políticas de implementar, pues también sería una zona de desgaste. Si decimos que estamos en cohesión y de repente se advierte que hay enfrentamientos, pues sería otra parte de desgaste. Baja institucionalidad con frecuencia. En este proceso que hemos seguido, fue mucho a lo que se le apostó, a que finalmente nuestro proyecto se iba a ver mermado por sí mismo, porque iban a comenzar todos los bloques, todos los pleitos y todas las desaveniencias habidas y por haber, y que nos íbamos a desgastar solos. Afortunadamente no fue así, y la representación que tengo hoy, pues viene con esta alianza, alianza total de PRD, PT y Movimiento Ciudadano.